Capítulo 10 Otros mundos Y la verdad, no tardó mucho en localizar la zona. Como había dicho Inoa, la cabina aquella estaba muy, pero que muy, muy cerca. Tan cerca, que no entendió cómo no lo habían visto al llegar. Claro que por otro lado pensó, cuando arribaron era ya muy tarde, y casi que no se veía. Y el sol, que es lo primero que la delató, por su brillante resplandor, estaba ya escondido la noche anterior. Además, se encontraba completamente en el lado opuesto a donde ellos habían pernoctado. Con lo cual, las sombras de la mañana y la tupida vegetación la ocultaron también. Esta era exactamente igual de alargada y purita como la que vieron allá. Solamente que en este caso, estaba bocada ahí arriba, completamente intacta. Y no tenía colgado el paracaídas del censo. Bueno, el trapo aquel, según recordó él. Y el cristal de la portazuela tampoco estaba roto como en la otra. Este estaba entero y desplazado hacia atrás sin un solo racuño, dejando abiertos compartimentos colchados y limpios. A ver, ¿qué tenemos aquí? Le buscó en su interior, después de dar un par de vueltas a su alrededor para inspeccionarla bien. ¿Dónde diablo estará eso que dice esta? Escudriñó por entre las cojinas y las paredes, infructuosamente, ya que todo parecía de una pieza. Hasta que finalmente, en uno de los tabiques, al empujarlo un poco, éste se abrió. Vaya, mira tu portón. Este es un pequeño fragmento de mi última novela, Tierra Pretérita. El mundo olvidado por el tiempo. Un western de ciencia ficción y aventura que podéis encontrar en el enlace de mi página principal. Espero que... PODEREN a la printem来了. ¡Factualmente! 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 ¡F listening! ¡Factualmente! Gracias.